El exceso de confianza se paga en el fútbol carísimo. ¿Cómo has visto el partido? Yo estoy seguro de una cosa, su intención era ganar delante de su afición, pero quizás se han complicado demasiado. Apenas he visto opciones, la verdad. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Gracias de verdad, Carlos. Gracias. 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 Gracias.